Ultimaron los detalles técnicos para la puesta en marcha de esta pizarra dañada tras un incendio ocurrido en esa infraestructura el pasado 9 de febrero. Desde entonces se han visto afectados más de 7.000 pobladores villaclareños que reciben el beneficio de la planta potabilizadora Paso Bonito. Para devolverles la vitalidad del servicio con la arrancada de este panel, Hoy Sin Fuegos requirió establecer un paro en el abasto del líquido. Estamos haciendo una calibración de las protecciones como tal, que son las que protegerían al motor que se va a poner servicio en este momento. O sea, que debe solucionar el problema. Mientras, a la par continúa el montaje de nuevos paneles a partir de las mejoras continuas que posibiliten un óptimo servicio a Sin Fuegos. Es parte de las acciones que supervisó en esta jornada el gobernador de la provincia, Alexandre Corona Quintero, al chequear los trabajos en la planta. Estamos trabajando en la bomba número uno, adaptándola en la base, cambiando las tuberías de entrada y salida. Para mejorar la entrada de agua a la provincia de Sin Fuegos y partes aledañas de Sin Fuegos. Aquí también las brigadas especializadas crearán un dispositivo que permita independizar esta infraestructura de los paneles para ambas provincias. Ya no vamos a tener que sufrir esos paros. Hay un problema con la pizarra de Sin Fuegos y Villaclara sigue con el servicio. Hay un problema con la pizarra de Villaclara o con una bomba de Villaclara y Sin Fuegos sigue con el servicio. Según los expertos, la arrancada para bombear el agua a Villaclara fue un éxito. Y mientras supervisan la sostenibilidad de ese proceso, continúan los trabajos para que a Sin Fuegos también llegue con calidad el agua. Mayelin del Sol, Noticur.